Estamos aquí con Fernando González Molina, el director de Palmeras en la nieve. Es una de las mayores coproducciones en castellano que se han hecho en los últimos años. ¿Qué supone esto para el cine español? Yo creo que supone apostar por contar historias que suceden en España y en nuestro idioma. Yo creo que hay que hacer películas pequeñas, películas medianas, pero también hay que hacer películas grandes. Yo creo que Palmeras es una apuesta por hacer cine grande y en castellano. Lo que supone para nosotros es muchísimo riesgo, porque la apuesta de los productores es muy grande. Es una película compleja, muy grande, con mucho presupuesto y esperamos que la gente responda y vaya a verla. Porque el esfuerzo ha sido enorme, han sido muchos años preparando la película, rodándola. Llevamos casi cuatro años con esto. La película tiene mucho carácter político. ¿Qué es la dificultad que ve a la hora de rodar una película así? Yo creo que la película lo que tiene es un entorno político muy concreto, que es el final de la colonia de Guinea, que fue española y como los españoles tuvieron que salir de ahí. Y ese entorno, que es un entorno muy extremo y muy dramático, es un gran entorno para contar historias de personajes. En realidad es la excusa para contar la historia de Kilian, de Jacobo, de Visila, de todos esos personajes, de Julio, el personaje de Macarena, que aparecen en la película. Yo creo que es eso, que digamos que las circunstancias políticas van a abocar a estos personajes, digamos, a una situación extrema y va a marcar su destino. Es eso, es una excusa para contar una historia de personajes. No es propiamente una película política, aunque tenga ese contenido. ¿Vemos una gran historia de amor dentro de la película? Hay varias historias de amor dentro de la película, pero no es una película de amor. Es una película que cuenta historias de muchas vidas, de muchos personajes, que cuenta su vida entera, de cómo se trasladan desde Huesca a África y cómo aprenden a conocer ese continente y cómo se instalan allí. Y como en todas las vidas, pues hay historias de familia, hay historias de venganzas, hay dolor, hay sufrimiento, hay rupturas, hay decepción y hay amor. Hay té todo, como en la vida, pero no es una película de amor. Bueno, vemos un grandioso trabajo de fotografía. ¿Cuál ha sido la dificultad de grabar en tantas localizaciones? Bueno, sobre todo, la propia operativa de trasladar a todo un equipo de Canarias, de como 20-25 localizaciones en Canarias, decorados gigantes que construimos durante meses, a irnos a Colombia y de Colombia estar en el Caribe, saltar al Pacífico, coger dos aviones, irnos al centro del país, a sitios donde no se puede acceder por carretera, a embarca, con actores mayores, con un equipo de 100 personas, más luego esperar tres o cuatro meses a que nieve, ir a Huesca, rodar con más de un metro y medio de nieve, en fin, ha sido una aventura gigante, ¿no?, para conseguir esas imágenes, ¿no?, porque lo mágico de Palmeras es que, aunque hay un trabajo digital y un trabajo de postproducción, casi todo lo que has visto hoy, todo lo que has visto hoy en pantalla es real, es decir, hay un intento de hacer una película de espectáculo, ¿no?, que sea una experiencia, pero en el cine. Ya trabajas anteriormente con Mario Casas, pero un carácter de película completamente distinto. ¿Qué tal ha sido ahora? Yo creo que ha sido, para mí, una experiencia increíble trabajar con él, ha sido un viajazo, llevamos más de un año, estuvimos más de un año, desde que empezamos a hablar de la película, los ensayos, el rodaje tan largo, ha sido muchísimo tiempo y ha sido un viaje, realmente ha sido como si Kilian, su personaje, formaba parte de nuestras vidas y al principio con miedo, porque es verdad que es una peli que no tiene aquel que habíamos hecho antes y tenía miedo de cómo, si conseguiríamos llegar a encontrar el tono de la película, pero ahora estoy muy contento, la verdad. Creo que hay algo de mis anteriores películas aquí, algo de esa emoción que a mí me gusta recoger en el cine, pero por otro lado, es una historia muy distinta, no tiene nada que ver. La película la hemos presentado aquí dentro del marco del Festival de Cine de Málaga, ya ha estado anteriormente, ¿qué es lo que más le ha gustado del festival? Bueno, he estado seis veces, o sea, me da vergüenza decirlo, me lo he preguntado y digo, seis veces, pues mira, yo vine con Fuga de Cerebros, mi primera peli, ganamos el premio del público y luego he venido a cinco minutos, otras dos o tres veces, he venido a muchas, pues destacaría a toda la gente, la calidez, cómo se vuelca la gente con el festival, no solo con la alfombra roja, que es lo que ve todo el mundo, sino con las películas, las secciones, los lugares, las exposiciones y la verdad que es un gusto estar aquí. ¿Qué le diría a la gente para que vaya a verla el 4 de diciembre cuando se estrena? Lo que les diría para ir a verla, hombre, yo creo que lo que he dicho antes, yo de Palmenas en la nieve cuenta la historia y el viaje de tres personajes durante 20 años a la guinea española, pero también ha sido un auténtico viaje hacer la película una aventura, yo creo que es una aventura verla en el cine, yo creo que es un espectáculo, una experiencia, hacer ese viaje con los protagonistas de la peli y me gustaría que lo hicieran, claro, que fueran a verla. Por su vez, estoy segura que sí, pues muchas gracias por su tiempo y mucha suerte en el estreno. Muchas gracias, gracias. Gracias.